Yo lo que hago en mis tiempos libres, porque hoy en día es un hobby, es hacer carteras y accesorios de papeles plásticos. Un día iba caminando por la calle y me encontré con un papel muy lindo, muy hermoso el papel, entonces lo levanté y dije algo tengo que hacer con ese papel, algo tengo que hacer. Lo traje a casa y empecé a investigar en internet, a buscar información y viendo otros casos de otros países surgió la idea también de hacer estas carteras. Los papeles que yo voy juntando son papeles plásticos como verán, papeles de los snacks, las papas fritas, chisitos, de los fideos, de las galletitas, todo lo que sea plástico. Luego lo abro, son paquetes que están sellados, los abro, ya tengo ya unas chapitas que es el molde que uso, dependiendo de los cuadraditos, según el tamaño que yo quiera realizar mi cartera. Y bueno, voy cortando, me van quedando estos papeles, donde yo después luego los voy doblando. Es una técnica bastante compleja porque hay que doblarlos muchas veces y se van formando estos bollitos así, donde se van encastrando unos a otros y se van formando estas tiras, así tipo zig zag. Luego estas tiras se unen entre sí, también dependiendo del tamaño que querramos nuestra cartera. Y bueno, luego estas tiras se van uniendo con una técnica de cosido invisible con tanza, que también lleva su tiempo. Y bueno, queda formada la cartera. Después se le cose un cierre, si querés la forrás por dentro, le colocás una cadena, una correa y ya queda lista. Generando en el poco espacio que tengo, como dice acá de fondo el gallo, nada, con gallinas, con un compost, con la huertita, con esas cosas que por ahí parecen cositas chiquitas o de antes, o que le hacían los abuelos, pero bueno, que son cosas que si las pasamos a números y las podemos replicar a nivel social, es la diferencia. Dividí el patio y me quedó un 6 por 4 de huerta, más un 2 por 5 para las gallinas. Y bueno, en ese pedacito genero parte de mi sustento. Lo de temporada, normalmente lo de temporada, sin invernaderos y siempre acá, digamos, lo de temporada. Pero sale, digamos, un porcentaje importante de la dieta diaria, lo conseguís. Es muy fácil controlar en un patio donde hay tapeales, donde hay otras cuestiones, las semillas de yuyos que vienen de afuera o muchas cosas son fáciles de controlar. Después, bueno, es difícil aprovechar el sol, entonces hay que empezar a pensar una huerta en relación al sol que obtenés y esas cuestiones, pero la verdad que no, es tiempo, no. Muchas veces el tiempo que nos lleva a ir hasta la verdulería a buscar tres cositas que nos olvidamos, cuando la tenés en el patio te pasás a dar cuenta de que es solo modificar un hábito y empezar a entendernos a nosotros ancestralmente. Hoy en día el objetivo que tengo es que esta técnica la puedan realizar mujeres que estén a lo mejor sin trabajo, en estado de vulnerabilidad económica y que a lo mejor lo puedan usar también como una salida laboral o como una escapatoria, quizás como lo uso yo, que es para distraerme, para conectarme un poco conmigo. Bueno, la idea es esa, de que tomemos conciencia y que revaloricemos los residuos, que en casa todo lo que tiramos, que generamos, se puede dar un segundo valor, un segundo uso. Esa es la idea. Cuando empezás a cuestionarte, digamos, los problemas medioambientales, ¿qué hago con mi basura? Porque un concepto que por ahí no entendemos es que la basura que generamos, la generamos nosotros. Si no estuviésemos en este mundo, en este momento, no generaríamos esa basura. Entonces, bueno, más allá de que muchos pueden cuestionar el pago de los impuestos para que los recolecten y bla, 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 la realidad es que generamos una basura y que en la medida que nos podamos hacer cargo de eso, estamos haciendo un aporte importante. Y mientras más seamos lo que hacemos eso, más impactante es el aporte. El mensaje es salir del estado de somnolencia, no sé, muchas veces nos dicen un montón de cosas que se pueden hacer y no las hacemos simplemente porque no tomamos la decisión. Es un hábito, como el que deja un día de fumar, como el que deja de consumir lo que sea, como el que agarra más la bici, no tanto el auto, es un hábito más.